Digo, porque lo de hoy, domingo, se ha pintado muy mal. Y yendo ahora sí a analizar lo que pasó realmente, les decía, empezó todo esto el viernes, la segunda seguidilla de mal tiempo, una fue de martes a jueves, te diría, y la segunda que arrancó el viernes, mientras hacíamos fenómenos que llegaba aire tropical hasta prácticamente el sur de nuestro país. Hubo cosas muy raras, que se dan pocas veces, como los rayos en tierra del fuego. Esto, para cualquiera que no estudia las tormentas, quizás piensa que las tormentas se dan en todos lados, y no, no sucedió así. Y el viernes ya teníamos videos de rayos sobre tierra del fuego. Es decir, que todo el país manifestó en mayor o menor medida las consecuencias del aire tropical llegando, y un frente frío muy bien organizado que avanzó, barrió toda la Argentina. Entonces, de los 43 grados de San Juan, de que ayer tuvo viento sonda y alerta, en todos los lugares donde se dieron complicaciones, prácticamente la zona estaba bajo alerta, naranja o amarillo, pero estaba bajo alerta, y después, lamentablemente, cumplió, hoy sí, el jueves, la amenaza, la atmósfera, que estaba bastante desorganizada, y se terminó manifestando así, en forma de tormenta fuerte. José, sí, te quería preguntar, con todos los destrozos que estuvimos compartiendo toda la mañana, en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, ¿se vivió algún tornado? Muy probablemente, a ver, es un fenómeno que por sí solo no necesita de tornados para explicar los daños que generó, está bien la pregunta, porque todo el mundo habla de tornados, todo el mundo no meteorológico, me refiero a cada uno de a pie, que ve lo que pasa, liga rápidamente esto con un tornado. Ese es un vicio que, salve para los meteorólogos, después el fenómeno en sí que sucedió, hay que llamarlo como se llama, para poder después, cuando uno da un mensaje, entender de qué está hablando, digo, tenemos que empezar a usar palabras mejor técnicamente usadas, entonces, la verdad, hoy no es importante para ver lo que pasó, pero sí sepan que el tornado es otro fenómeno, no se puede explicar daño en tantas ciudades con tornados, alguna vez en la provincia de Buenos Aires, son más puntuales, se dieron 200 tornados en menos de un día, se escuchó, tenemos tornados, no es que yo me estoy negando, porque me da fobia el tornado, no, tenemos tornados, convivimos con tornados, es bastante frecuente que se den en la provincia de Buenos Aires, como zona propensa, sí, sí, no como Estados Unidos, que tiene 1500, pero tenemos decenas de tornados por año, con lo cual, no es raro, cuando nosotros vamos a buscar tormentas, que esta era una gran semana para hacerlo, me refiero a la actividad de cazar tormentas, que nosotros decimos, ¿por qué lo hacemos? ¿por qué lo hacemos? porque así como ayer uno iba diciendo, ¿por dónde iban las tormentas? imagínense que esté TN en tu ciudad, o en la ruta en la que vos te moves, buscando tormentas, obviamente te va a generar conciencia a vos, ese es el principal punto, bueno, acá había que viajar, desde Santiago del Estero, a Tierra del Fuego, a la zona de la Llamura Pampeana, era una semana realmente complicada, inabarcable, perdón si hablo de corrido, no, pero es así, vos describías, y lo veías yo en tus redes, José, las características de la tormenta de Bahía Blanca, decías que es una tormenta, una tormenta como curva, algo así decías, que era como, describía como un semicírculo, sí, nosotros de hecho el viernes tuvimos que explicar, yo calculo que tercera vez en el año, lo que es una tormenta con forma de arco, como bien decís vos, curvada, porque cuando uno ve estas imágenes en el radar, que se ven digamos desde arriba, pero el radar lo que hace es, trata de hacer una radiografía de lo que le pasa alrededor del radar, entonces cuando llega la tormenta, uno puede, es como una radiografía, puede detectar la forma, así como no sabemos la forma de los huesos, nosotros tenemos una idea de la estructura de la tormenta, y en muchos casos, cuando ya la ves ir curvada, que fue lo que pasó ayer, cerca de las, ya le digo la hora, siete de la tarde, cuando estábamos yendo hacia un festival que había, que terminaba a las once en la ciudad de Buenos Aires, por eso uno puede ir, porque si termina más tarde, ya estaba dentro de la zona de tormentas, es que se venía eso, y obviamente yo tengo familiares en Bahía Blanca, muchísimos amigos, y además se hubiese pasado en otra ciudad, cuando uno ve una tormenta con ese tipo, con esa forma que hoy en día decís, que ahora la vamos a escribir, empieza a mandar mensajes de alerta. Claro, a la familia, a los amigos. Y sí, pero sobre todo porque es recontra previsible, le pasó a Villahuay, perdón, le tumbó la terminal de Ómnibus, destrozó árboles, uno ya sabe, y es de hecho lo que pasó, hace prácticamente diez años en Buenos Aires, que, mira, para responder un poco a la primera pregunta, esas mismas tormentas, como decíamos el viernes, en los extremos a veces pueden tener rotaciones más intensas, tornados, pero acá es tan extensa, que iba desde Córdoba hasta Mar del Plata, en un momento la tormenta, y en todos los lugares donde pasaba, generaba ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, por eso creo que el trabajo de hoy, que es puramente periodístico, de encontrar y de ver, y de ayudar a la gente que ha sido afectada, va a ser muy extenso, porque desde todas las zonas hay problemas, Bahía Blanca es una, por el accidente, por el incidente que pasó con los chicos, porque, acá no me quiero poner muy en policía, pero lo vivimos nosotros también en Buenos Aires ayer, y con el diario después, doce horas después de lo que había pasado en Bahía Blanca, podríamos haber tenido más muertos nosotros, en una fiesta muy característica que se hace, se huele el escenario, la prevención, entonces, uno se siente realmente inútil, avisando por acá, por allá, el servicio meteorológico dando alertas naranjas, 24 horas antes, y recuerdo lo que fue, por ejemplo, la suspensión del evento de Taylor Swift, es como, los malos de la película, son los que te está diciendo, que viene algo malo, y está mal, porque el mensajero realmente, se convierte en la persona más útil, en este caso para salvar vidas, o para suspender eventos, pero doce horas después, de haber tenido gente muerta en Bahía Blanca, la misma tormenta viene avanzando, y estás viendo las noticias, que te van contando cada una, por un lado, la gente va pensando que está cuidada, supongo, no lo sé, pero evidentemente, no vieron las noticias, o no se imaginaron que esto venía, pero en el estado, en la alerta naranja, se organiza la fiesta, y pasa este desastre, que afortunadamente, creo, creo, no dejó, no dejó víctimas, La gente no toma conciencia, ¿no? No, y cuando hablas de la gente, incluís a todos, algunos tienen que tener más grado de conciencia, todos deberían desarrollar, en algún modo. A ver, abríle a Bárbara, al que la doctora Brose, le quiere hacer una consulta también a José. José, hoy cuando venía para acá, para el canal, 9 de la mañana, Libertador, iba cruzando un señor, iban cruzando un señor, con un rompeviento, una caña, y un maletincito, que se iba, o sea, con todos los destrozos que había sobre el Libertador, y todos los árboles caídos, y todo, se iba a pescar al río, o sea, ¿cómo es la situación? Si hay sudestada, y que, hablando de prevención, esta me parece que no es, no es una ocasión como para ir a pescar, el día de hoy. No, claramente, es mala la situación, yo voy a intentar mostrarles a ustedes juntos los alertas vigentes en el Servicio Meteorológico Nacional, pero la situación acá ya no es peligrosa en ese sentido, en el sentido de no hay una alerta preocupante como lo había ayer, o como lo hubo el jueves en la noche, y esto es un poco lo que hablábamos, la responsabilidad es compartida, cada uno debe, así como cuando sale la ruta, o cuando hace actividades al aire libre, debe empezar a chequear si hay alertas, y la información oficial, no vengo ya a hacer prensa del Servicio Meteorológico, pero el alerta, si vos te bajás la aplicación de servicio, te suena en el teléfono, entonces entra a la página, se baja la aplicación de servicio, y solo te va a avisar, hay alerta en tu zona, listo, esa parte que es muchísimo, ya está hecha, con lo cual, si organizas una fiesta, tómate un segundito, bajate una aplicación, y si en la alerta dice alerta naranja, entonces suspende los planes, no hay mucha más, y si encima se murió gente 12 horas antes, por la misma tormenta, bueno, ya tengo que empezar a cambiar los términos, no es que sos irresponsable, sino que evidentemente la codicia está jugando un papel, que alguien lo tiene que frenar, porque entiendo, quizás que no se imaginen, que dentro de un galpón, o que caigan los galpones de todos los clubes de una ciudad, porque la tormenta en Bahía Blanca fue realmente violenta y atípica, acá tuvimos una tormenta fuerte también, pero claro, no es la gente quien tiene que evaluar esto, empecemos a usar una palabra que nos cuesta muchísimo a los argentinos, que es el protocolo, tengan en cada municipalidad un protocolo de acción, porque es muy fácil caerle, sino después habiendo tenido la alerta naranja, y sobre todo con los reclamos de la gente que perdió familiares, que la verdad que el reclamo a un meteorólogo probablemente no les interese, pero que le caiga el peso de la ley a aquellos encargados de hacer eventos, que ni siquiera se toman el compromiso de mirar el pronóstico, ni en el celular, porque hasta el celular ayer coincidía, lo del jueves fue otra cuestión, y zafamos de milagro la verdad el jueves, pero lo de ayer hasta cualquiera con un celular era capaz de darse cuenta que venía una tormenta, y bueno nada, y cuando vi que se habían hecho fiestas es que la calentura fue mayor, más allá de la tristeza de lo que había pasado en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. No, tal cual, tal cual, entonces próximas horas, José, ¿qué podemos decir? Bueno, yo les diría que calma, que es tratar de a poco de volver a la normalidad, podemos tener tormentas, nada comparable a las que tuvimos, ya no estamos, estamos todavía dentro del aire que está llegando a reemplazar a este, en la zona de transición, y eso también nos deja de cara alguna tormenta, pero algo que también sucedió ayer, después de cada tragedia, es increíble como florecen las fake news, es una cosa que no se puede entender, y como ustedes decían, el tornado va para acá, el tornado va para allá, nunca nadie les va a escribir, y grábenlo esto, nunca nadie les va a escribir en un titular para dónde va un tornado, porque el tornado son cosas de minutos, hasta que llega la reacción de un canal, o de un portal web, ya el tornado se fue por otro lado, todos los tornados son cosas muy chiquitas, muy violentas, pero que ni siquiera los mejores cazadores, de los mejores meteorólogos del mundo, les puede decir para dónde va un tornado, está bien, olvídense, acá estamos hablando de esta tormenta, que era gigante, se usó mal el término, no importa, lo dejamos, pero genera mucho miedo en la gente, ayer estaba bien que la gente esté informada, que sepa que algo iba para su zona, porque solamente ayer, desde que tengo uso de razón, se podía hablar de toda la provincia de Buenos Aires, va a ser afectada por vientos fuertes, y lo fue, y algunos más, algunos menos violentos, pero todos reportaron ráfagas de 70, 80, 100, 120, 140 kilómetros por hora, bueno, y estamos viendo, los destrozos y vallas, esta imagen, esta imagen, no tiene que pasar nunca más, realmente, no puede pasar con una alerta naranja, te puede pasar con una alerta amarilla, no, tampoco, te puede pasar sin alerta, ahí te lo tomo, y siempre, no es por defender a los meteorólogos, que haya una tormenta sin alerta, no implica que es una tormenta despreciable, ¿está bien? Hemos tenido alguna alerta, son tormentas sin alertas, pero entiendo que para la gente quizás es difícil de digerir esto, pero puede haber una tormenta sin alerta, porque a veces, hay fenómenos muy chiquitos, que nuestra capacidad de visión, estoy simplificando todo el lenguaje, nuestra capacidad de ver las cosas, hace que a veces se te escapen fenómenos muy locales, como un viento, no sé, en una escala muy chica, que te puede activar una tormenta, que a vos parecía que no te estaba dando señales de que iba a ocurrir, eso lo entiendo, y voy a ser primero en decir, la verdad, era imposible anticipar esta tormenta, como le digo, era imposible ver que lo del jueves se desarmaba, antes de llegar a la ciudad de Buenos Aires, había sospechas de que no eran tan confiables, y bueno, ahora, cuando hay alerta amarillo, naranja, o rojo, por lluvias, eso no puede pasar la imagen después de vallas mezcladas con árboles caídos, porque claramente hubo un desprecio, un descuido, que tiene que evitarse cuando organizas un evento. Para las próximas horas, esto que sigue vigente de la alerta naranja, el tema de vientos, ya nos compartías que las tormentas pueden ser localmente fuertes, pero nada en comparación a lo que vivimos en la madrugada, el tema de los vientos, que es tan importante, hay todavía postes a punto de caer, árboles medio flojos, ¿hay algún panorama para comunicar? Sí, siempre en términos relativos les voy a decir lo peor ya pasó, ¿no? Porque siempre el momento en el avance del aire frío, ¿por qué el viento fue tan fuerte? Porque bajaba aire frío de la tormenta, y la división entre el aire frío y el aire caliente estaba caminando a gran velocidad, se sumaron varios factores. Entonces, generalmente vieron siempre que vienen las tormentas, bajan un poco la temperatura antes de llegar, después empiezan a caer algunas gotas, y después se larga a llover. Bueno, ayer estaba completamente potenciado ese fenómeno, porque había mucho desequilibrio, mucha diferencia entre la masa de aire cálida, sobre todo, y húmeda, en la que vivimos el día de ayer, que fue pesadísimo, que transpirabas y la transpiración no se te quedaba, con 70% de humedad, bueno, cuando hay mucho salto entre un lado del frente frío y del otro, eso hace en muchos casos que camine más rápido la tormenta, y si encima se dan condiciones particulares que hace que la tormenta tenga particularmente viento fuerte, bueno, ahí tenés ya un drama. Entonces, en términos relativos, lo peor claramente ya pasó. Hoy es todavía un momento de transición, en que la situación no está tan clara de dónde empieza a soplar el viento, eso recién va a pasar en la noche de hoy, pero ya no es peligrosa la situación en términos comparativos con lo que tuvimos en la madrugada. Así que calma el viento, las tormentas se dan, no van a ser tan violentas. Lo de ayer fue tan atípico, que les diría, no va a volver a pasar, por lo menos no en esta extensión, y no con esa intensidad. Así que calma, y repito, es momento de evaluar los daños, y ver cómo respondió el AMBA, porque iba a decir la ciudad. Está perfecto. Bien. Está muy bien. Buenísimo. Gracias, José. Gracias, José. clarísimo, como siempre, para explicarle la situación. Les actualizo las alertas vigentes. A ver, dale. Por ahora todavía estamos en alerta, porque la actualización se hizo a las seis días de la mañana. También lo está el sur de Entre Ríos, en alerta naranja, estoy nombrando, y el sur de Santa Fe. Y rodeado de eso, hay alerta todavía en el sur de la provincia de Buenos Aires, toda una franja del norte, hasta, te diría que la costa del partido de la costa en amarillo. Y también tenemos tormentas en el norte de Entre Ríos, por alerta, perdón, alerta amarilla por tormentas en el norte de Entre Ríos, con lo cual está concentrado. Uruguay la ha vivido también movida y complicada, se han formado tormentas. Por ahora, de nuevo, también el aire frío ya barrió todo Uruguay, y eso te da cierta, no calma, pero baja un poco el nivel de peligro, que ya el aire frío ya ha avanzado. Y para los próximos días, obviamente, ya hay en términos informativos, solamente de que la noticia va a ser el aire fresco que ha llegado, y que para el martes, miércoles, no va a dar 13, 14 grados en la mañana, porque viene el viento sur, pero repito, si bien hay chance todavía de nuevas tormentas muy aisladas, no van a ser generales, no van a ser para todos, le va a tocar a algunos simplemente, todavía no se puede confirmar que vaya a pasar acá, pero en la tarde tenemos otro periodo de algunas tormentas aisladas. Pero bueno, aprovecho y mando un saludo para toda la gente de Bahía, y esperamos poder avisar antes la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!